¿Quiere gozar? Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Bienvenidos al Templo de la Cultura. Mi invitado desde Madrid, España, el viejo continente, Eduardo González Vianja, con quien vamos a conversar dentro de unos minutos, porque también le tengo una sorpresa, ahora se lo voy a decir en público, pero primero, vámonos al mundo de la literatura. Un agradecimiento a David Bayardo, de librería El Virrey de Lima, Los Heraldos Negros, librería. Me ha obsequiado el libro Rubeiro, una vida, de Jorge Coaguila. El día de mañana, sábado, es el día del libro, es el día de los derechos de autor. Mañana está presentando su libro en la librería El Virrey de Lima. Y este lunes a las 5 de la tarde, voy a estar con Jorge Coaguila, presentando su libro acá en la cartelera para todo el mundo. Me ha llegado otra novedad. Carlos Contreras es periodista del Diario de la República. Me ha enviado su libro, Una carta sin Paul McCartney, y otros relatos. Lo vamos a tener invitado en el programa. Así es. José Cheche Campos Dávila. El doctor Campos, tiene un doctorado en educación. Ha sido vicerector académico en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibai de la Cantuta. Lo voy a tener la próxima semana presentando Manegra, la Trotamundos. Ricardo Selvallo, me ha enviado su libro, Un Nuevo Poder. Dice, en América Latina no hay elecciones, sino cambio de delincuentes. Lo vamos a tener acá en el programa presentando su libro. Así mismo, mañana es día del libro, día de los derechos de autor. Voy a estar con Claudia Figueroa, conversando sobre Miguel de Cervantes Avedra, el Quijote de la Mancha. Vamos a estar mañana, sábado, rompiendo un poco nuestra programación, pero felices. Hoy es el día del libro, a las ocho de la noche en vivo para todo el mundo. Y dentro de unos segundos voy a estar con Eduardo González Vieña, presentando El Largo Camino de Castilla. ¿Cómo estás, mi apreciado amigo? Un placer, un gusto tenerte. Bienvenido al programa. Bueno, para mí es una gran alegría estar no tan solo contigo, sino con la vasta audiencia que te escucha y que nos escuche en este momento. Te agradezco, te agradezco. Siempre es un gusto tenerte. ¿Cómo has estado, hermano? Bueno, yo me doy cuenta de que vas a la audiencia, porque la vez pasada en que hablábamos sobre Garcilaso de la Vega, me llovieron mensajes desde uno y otro lado del mundo. No tan solo del Perú, no tan solo de España, del mundo en realidad. A mí me parece extraordinario eso. En realidad tienes un gran alcance. Y te lo agradezco. No, no, las puertas siempre abiertas para ti. Quiero darte una sorpresa. El día de antier estuve en el Virrey de Lima, en la librería. Un saludo para David Bayardo, director de Los Heraldos Negros, que va a estar hoy día a las seis de la tarde en el programa. Estuve en el Virrey de Lima, y conversando con los amigos de la librería, les comenté que ibas a estar el viernes, Eduardo González Viania va a estar en el programa. Le digo, ¿qué libros hay de González Viania acá? Me dijo, están agotados, no hay ninguno. No, oye. ¿Eso qué quiere decir? Que me obligas a escribir otros más, eres un negrero. Tus libros están agotados, se han agotado en la librería, el Virrey de Lima. Un saludo para Donald Ríos y para Alejandro Marcelo, de librería, el Virrey de Lima. Están agotados, no hay ningún libro tuyo. Sería bueno que compresen con el editor para que pongan el stock. Lo anecdótico es que este libro, del que vamos a hablar, fue escrito en plena pandemia. Es decir, los dos años de la pandemia me sirvieron para escribir dos libros. Este, El Largo Camino de Castilla, que también tiene esta edición, que es la edición peruana. Sí, 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 sí. Ya, hecha por la Universidad César Vallejo. Y aquella que tú tienes enfrente, que es la edición norteamericana. Bueno, pues, estar con la pandemia o estar recluido en casa me obligó a escribir todos los días. Entonces, así salieron como las seiscientas páginas que hacen el libro. Al año siguiente, tuve que, como ya se había terminado, tuve que escribir otro libro. Y escribí Cutimo y Castilla. O sea que, felizmente, la pandemia ya terminó, espero que sí. Porque, de otra manera, estoy un poco cansado. No, no, no estoy cansado. Me encanta escribir. Me levanto a las cinco de la mañana a dictar mis novelas. Al mismo tiempo trabajo durante el día, por supuesto, en otras cosas. Claro, claro. La pandemia, de cierta forma, ha sido beneficiosa para muchos. Por ejemplo, acá en el programa tuve a Susana Vaca, ¿no?, presentando a capela. Entonces, ella me dice, mira, esto lo hice en el encierro. Entonces, su marido le dice, oye, estoy aburrida, no sé qué hacer. Y él le responde, ponte a cantar a capela si así te conocí. Y así sacó a capela. Sí, eso es lo que me ha pasado. No me he puesto a cantar, aunque me gustaría. No me he puesto a cantar, pero no me he puesto a escribir. Es una manera de cantar. Claro, claro, claro que sí. Claro que sí. Para información de los amigos que nos están viendo, Eduardo González Viania es escritor, catedrático, periodista, diplomático, autor de novelas, cuentos, artículos periodísticos. Activista que presenta sus libros y da conferencias en universidades, teatros y otros centros culturales y laborales de los Estados Unidos, donde defiende el derecho de los inmigrantes hispanos. Actualmente agregado cultural de la Embajada del Perú en España, recibió el homenaje de su otra patria, como considerado Asturias, cuando los asturianos pusieron su nombre a la feria cultural, más conocida como del Principado. Ese es un honor para el Perú, Eduardo González Viania. Bueno, muchas gracias. Y ahora estoy acá porque me has invitado a hablar sobre mi libro, El Largo Camino de Castilla. Bueno, Castilla es Ramón Castilla. Ramón Castilla, así es. Ramón Castilla. Y me refiero a una parte importante, muy importante en su vida. El camino que él siguió desde Río de Janeiro hasta Lima, cinco mil kilómetros y ocho meses de caminar a pie por los caminos, o no caminos, por las selvas del Mato Grosso. Castilla, que había nacido en 1797, cuando tenía 15 años, se enlistó en las armas del rey. Había nacido en Tarapacá, que por entonces era el sur del Perú, y ahora es el norte de Chile. Había nacido en Tarapacá y se enlistó en las armas españolas. Claro, en las armas españolas porque no había armas peruanas. No había un ejército peruano, no había una patria peruana. Y entonces estuvo combatiendo contra los independentistas chilenos. Y perdió, como perdieron los españoles, en la batalla de Chacabuco. Una batalla que fue un desastre para España, porque de repente comenzaron a llegar detrás, por detrás de la cordillera llegaban y llegaban jinetes. Jinetes, era San Martín y los suyos. Ellos no habían pensado que eso pudiera ocurrir. Entonces, después de esa derrota, Castilla, con los suyos, fue llevado prisionero a Buenos Aires. Caminó el continente. Sé que le encantaba caminar, porque caminó primero de ida y después de vuelta. Entonces, en Buenos Aires, la mayoría de sus compañeros derrotados se casaron con chicas argentinas. Es una buena idea. Pero, aparte de eso, otros se pusieron en las... Se enlistaron en el ejército de la libertad. Pero Castilla no. Pero, a pesar de estar muy enamorado de una pianista, a pesar de todo, a pesar de que todos pensaban que lo mejor, que a lo mejor la libertad ya estaba llegando a este continente, él era más próximo al juramento que había hecho de servir a la causa del rey. Y entonces se escapó de Buenos Aires. Se fue a Montevideo y luego a Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro buscó al embajador español y le dijo, quiero que me ponga en un barco, porque quiero regresar al Perú para pelear por el rey de España. Eso es imposible, dijo el embajador. Porque si usted fuera en un barco, el barco en Buenos Aires sería tomado por los españopólogos argentinos y obviamente usted sería ejecutado. Entonces Ramón pidió que le facilitaran mapas, guías o cualquier forma para cruzar el continente. Y junto con otro, con un oficial español, cruzó el continente. Salió de Atlántico y llegó al Pacífico. Caminó 5.000 kilómetros y durante ocho meses y medio más o menos, caminó por bosques, conoció grupos indígenas, una planta, una flora y una fauna que eran absolutamente desconocidas y caminó y llegó a Salima. Y fíjense, este hombre que camina así y que en realidad sirve a una causa y ya está dejando de ser causa. Este hombre llega acá, llega al Perú, es muy bien recibido por el virrey y sin embargo en un momento determinado cambia de bandera. Se va a los cuarteles de San Martín y decide servir a la patria, la patria que se acaba de formar. ¿Qué es lo que hizo que Ramón Castilla cambiara de idea? Un cálculo de que acaso de que la patria iba a triunfar. No. Por el contrario. El 28 de julio de 1821 no se decidió nada. En realidad la fuerza española se hallaba concentrada en los Andes, desde Cusco hasta Huancayo. En fin, los españoles tenían el mayor poderío militar. Y por otro lado en Lima los gobiernos, sucesivos gobiernos independientes se batían en la anarquía. Y sin embargo a pesar de eso, a pesar de que podía haber regresado, haberse quedado con los españoles, él escogió la causa del más débil. que era la causa de la libertad. Y fue no tan solo el hombre que entregó su espada a San Martín, sino el hombre que participaría después en las batallas de Junín y de Yacucho como un triunfador. Sí, bueno, sí. Acá en la página 29 tú arrancas la segunda muerte de Ramón Castilla. Sí, claro. ¿Por qué la segunda muerte, Eduardo? Claro, la novela se asienta sobre una primera muerte que es la la real, si quieres, la muerte física que ocurre cuando él tiene casi 70 años y está montado a caballo en un lugar conocido cerca de Tarapacá, el 30 de mayo de 1867. Recuerden que nació en 1797, tenía 70 años y murió sobre su caballo. no es de los héroes que mueren de otra manera, murió sobre caballo peleando, avanzaba hacia Lima, pero es más, a tal punto es esa situación que los soldados y oficiales que van detrás de él no saben que era muerto, solo lo sabe su caballo, tan solo al llegar a una encrucijada, cuando él debe dirigir al caballo hacia uno u otro lado, el caballo se detiene porque no encuentra la orden del amo y entonces allí se sabe que ha fallecido, pero la otra muerte, la otra muerte tal vez ocurre en el camino, recuerden que camina ocho meses por la Amazonía, que no va a caballo además, que además tiene que usar canoas, que tiene que seguir el curso de los ríos, pero allá en la Amazonía yo que la otra muerte es un poco la muerte física, no, sino la muerte como en el evangelio la que sufre Saulo, el feroz perseguidor de los cristianos, Saulo está avanzando a caballo cuando de repente lo detiene una luz en el evangelio y la luz le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? era Dios que le estaba hablando, y él cae del caballo y cambia y de perseguidor se convierte en cristiano él mismo y entonces es por eso uno de los fundadores de la iglesia cristiana y habrá de ser uno de los primeros mártires. Bueno, de la misma forma uno se pregunta cuál es la otra muerte de Castilla, Castilla es el joven victorioso el hombre que no ha vencido a un ejército sino que ha vencido la naturaleza pero este hombre cambia deja de ser un realista para ser un patriota ¿por qué? ¿qué cosa lo determina eso? Esta es otra muerte y es la muerte que todos nosotros podemos sentir cuando de repente cambiamos decidimos que es preciso luchar por el país que es preciso cambiar uno mismo que es preciso darse cuenta de que determinadas cosas no están bien este Castilla ha pasado por dos lugares interesantes uno son los quilombos los quilombos son comunidades de esclavos negros que se han libertado liberado libertado y que han constituido repúblicas autónomas en el seno de las selvas amazónicas y entonces allí han ejercitado la autodefensa y se pueden defender contra el ejército portugués y Castilla es preso en un quilombo y ahí descubre la humanidad de los grupos negros él no los había conocido o sea esto cambia toda su forma de pensar de vivir de ver la vida allí entre esos grupos no les puedo contar todo porque si no el editor se puede enojar pero lo cierto es que allí conoce la humanidad de los seres de todos los seres y la humanidad de los negros completamente más allá en en una misión en las misiones como ustedes saben el Mato Grosso está está limitado por misiones en la en las fronteras todavía de Paraguay Argentina Bolivia los actuales estados y entonces él en esas misiones descubre lo que han hecho los sacerdotes jesuitas los jesuitas han reunido a los indígenas en misiones en las que también son comunidades autónomas allí no hay terratenientes allí no llegan los cazadores de indios ni los cazadores de negros cuando los cazadores las bestias esas llegan a tratar de capturar indios para esclavizarlos la comunidad la misión se defiende además en la en la misión no hay propiedad porque los jesuitas siguiendo el evangelio han mostrado que la propiedad el único dueño del del mundo es Dios en consecuencia todos los 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 campesinos los indios que viven allí toda la gente trabaja de forma comunitaria y es dueña de toda la tierra este es otro costo importante allí ha de conocer realmente al indio y entonces cuando Castilla con el tiempo bueno por eso es que cambia de de bandera y cuando con el tiempo llega a ser presidente él ha de ser el verdadero liberador el verdadero independentista ¿por qué? porque en 1821 y en 1824 los indios continuaron manteniendo mantenidos en un régimen de servidumbre se les condenó a continuar pagando por habitar un país que era el suyo un poco eso resulta en nuestro tiempo también pero entonces Castilla es el que habrá de abolir la mitad ese trabajo obligatorio que luego se mantendrá en las grandes haciendas donde los latifundistas de manera bestial van a capturar y van a el poder y van a arrebatarle la vida la libertad y la felicidad a los indígenas este este es Ramón Castilla este es el hombre que no tan solo concede la libertad a los negros a los esclavos sino que el que se la da el que consuma la verdadera independencia por favor lo otro es bueno es muy interesante pero no es la independencia la verdadera independencia la ha de consumar o realizar el soldado a caballo que se llama Ramón Castilla interesantísimo Eduardo González Beaña detente Bala Bala detente el sagrado corazón de Jesús está conmigo bueno pues eso es una etapa de guerras civiles en el Perú y entonces esto nos hace conocer el origen de lo que llamamos el detente alguno de ustedes probablemente lo ha usado o lo está usando el detente es generalmente una estatua una imagen de algún santo que uno lleva prendido o por las las abuelas o las madres le han puesto a uno para protegerlo contra cualquier adversidad el caso es que la palabra viene de que de detente detiene detenerse la orden de detenerse dada a la bala y entonces en una en una estampita o un escapulario se guardaba esa palabra detente para evitar que la bala atravesara al soldado pero en una batalla que sostenía Ramón Castilla frente a Arequipa resulta que los soldados del otro lado también estaban usando detentes y parecía que la cosa era interminable duraba ya 16 días la batalla de Arequipa entonces Castilla reunió a los capellanes y les dijo que tenían que bendecir de nuevo los detentes y que si no lo hacían ellos serían fusilados eso ocurrió y una suerte después ganó la batalla un 2 de mayo de 1835 en la catedral con trajero matrimonio el general de brigada y jefe del estado mayor general Ramón Castilla con doña Francisca Viescanseco y Corbacho maestro es verdad claro es una dama de Arequipa doña Panchita la llamaban y lo anecdótico que se cuenta allí en el en el libro es que Castilla entró a la iglesia catedral de Arequipa y vio a una joven que estaba en una de las primeras bancas entonces él fue a usar la banca exactamente trasera para que en el momento de darse la paz pudiera abrazarla y acaso besarla bueno algo de eso ocurrió lo cierto es que doña Panchita llegó a ser su esposa y doña Panchita no es una se describe siempre a la mujer como que no es importante doña Panchita es muy importante en la vida de Castilla doña Panchita en momentos en que Castilla estaba conspirando y estaba fuera de fuera de la ley doña Panchita defendió su marido es más el gobierno de Turro el gobierno de Prado me acuerdo la detuvo y la metieron en un cuartel entonces doña ¿por qué? por haberse por haber estado conspirando a favor de Castilla entonces doña Panchita logró conquistarse la voluntad de los soldados se consiguió el uniforme de uno se disfrazó de soldado y salió en libertad o sea y algo más ella misma es una muestra de que este hombre Castilla era un hombre honesto que los hubiera en nuestro tiempo o que los haya en nuestro tiempo es una muestra de que hay una revolución cuando Castilla muere Panchita que ocupa una calzona tiene que dejarla porque en la calle divorciadas era en la calle divorciadas en la calle divorciadas exactamente los nombres de las calles en Lima pues antiguas era pues no trinitaria pecadería claro claro la calle divorciada claro ahí donde limita esa calle con emancipación correcto es una casona pero doña Panchita tiene que dejar la casa porque el mariscal no le ha dejado dinero suficiente porque no hay una herencia cuantiosa a pesar de haber sido presidente del Perú más tiempo que cualquier otro presidente y durante las épocas en que el Perú gozó de gran prosperidad económica el mariscal muere pobre muy pobre y la la viuda tiene que dejar la casa y guarecerse en una casita muy pequeña que su hermano Pedro Descanseco le presta y que queda cerca de lo que ahora es el correo en la cuadra siguiente esa es otra muestra que cuando que también una forma de hacer la revolución de cambiar el mundo es ser honesto son los principios maestro son los principios y acá hay algo interesante en este libro y para información de los amigos que nos están viendo en todo el mundo y los amigos de las grandes logias del mundo los amigos mazones le preguntan ¿Dónde fuiste iniciado mazón? en el seno de una logia justa perfecta y regular ¿Cuándo? cuando el sol estaba en su mediano responde los principios mazónicos era lo que él lo guiaba Eduardo González Viana es verdad la libertad así ya se inició en la mazonería así es tal vez en Buenos Aires y y tal vez esta es una de las razones de su el arraigo que tuvieron en él las ideas liberales las ideas de cambio de cambio social y de cambio de perdón de de las ideas de libertad las ideas de independencia claro claro esto se se cuenta también en el libro ya y me das una excelente idea o noticia cuando me dicen que ha dejado de que en algunas librerías como el Virrey creo ¿no? ya no hay no hay ningún de tus libros tan agotados a mis editores les pido que por más o más y este y de otro lado si haya este lectores que están fuera del Perú pueden hacerlo escribiendo a Amazon.com y entonces les darán la edición norteamericana que es la que Carlos está mostrando y la que en este momento yo les muestro claro ok en Amazon y esta es la otra edición que pertenece a la universidad César Vallejo ajá este y que ha sido hecha hay hay dos ediciones ya también de la de la peruana claro 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 que sí esta entrevista con autorización la voy a colgar en la página de la gran logia del Perú porque la Amazonía peruana hay una logia es la respetable logia simbólica Ramón Castilla y le voy a hacer llegar para que conozcan quién es su epónimo porque estás contando pues una cosa que muchos oye y tocarás la puerta de la logia y les dirás que y les mando un triple abrazo fraternal así es exactamente porque él pasó las columnas así es aunque está lloviendo pero bueno un caballo a la puerta nos está esperando maestro claro claro ese en el libro hay una historia curiosa que no es tan solo la de Ramón Castilla es la historia de un caballo es la historia de un caballo que se llama El Colorado ya Ramón Castilla ganó este caballo en una suerte de naipes en la casa del escritor Ricardo Palma y entonces este caballo acompañó siempre a Castilla la mayor parte de su vida la mayor parte de la vida de Castilla y es el que lo acompaña en Tibiliche y es también el que anuncia su muerte y es aquel que está todo el tiempo plantado frente a la calle a la casa en Tarapacá donde velan al mariscal y en la novela se insinúa que el caballo habla se insinúa nada más porque si no muchos me van a decir que yo hablo con los caballos ¿por qué no? Habrá que inundar el desierto de Tarapacá y además no tan solo el caballo en mi novela el caballo piensa y el desierto habla de un lado esto nos remite a la al pensamiento andino en el que todas las cosas tienen vida de manera que el desierto puede hablar la piedra puede hablar el árbol puede hablar y sentir Castilla es en realidad el primer presidente de ancestro más acusado ancestro indio después de Castilla ha habido hasta un presidente que se reclamó así pero fue una invención de su esposa que era antropóloga en realidad Castilla sí lo es y a su muerte hay también un personaje que es un yatiri un yatiri es una especie de chamán andino que está allí junto al cadáver durante los días del duelo y que nos explica el pensamiento andino y que nos nos muestra cuáles son las etapas que han de pasar según la creencia andina las etapas que habremos de pasar para cuando vayamos al otro lado pero ustedes no 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 están pensando en eso ni yo tampoco lo que yo intento en realidad es hablar de un héroe que puede ser cada uno de nosotros porque puede serlo porque todos lo somos en los momentos en que de veras cambiamos vivimos volvemos a vivir cada día podemos volver a vivir o sea viviendo hablando trabajando escribiendo de cualquier manera pero se puede cambiar de idea cuando es necesario cambiar de idea cuando es necesario sumarse a quienes creen en que la vida es un don de Dios que debe ser conquistado todos los días la voz del barquero mudo bueno en realidad si abres mi libro por cualquier lado te vas a encontrar así con con frases que pueden parecer así pero este eso se refiere al camino que sigue el joven Ramón Casillas que tiene 21 22 años en ese momento y que habrá de encontrarse con con seres diferentes con un mundo totalmente impensado para él va a descubrir él que que esto esa tierra no es España que América es otra es otra cosa es un país diferente que América es una es un país es una nación más que un conjunto de de países es una nación y es algo que descubrimos o o los peruanos cuando estamos fuera de fuera de nuestro país y nos damos cuenta que es lo mismo ser colombiano ecuatoriano chileno argentino que peruanos todos somos hijos de una patria grande y entonces y la libertad en el caso de Castilla se transmite y nace de eso nace el soldado que peleó contra la patria en Chacabuco pero pero que fue descubriéndola día tras día en su camino por la selva durante ocho meses a pie y que día tras día descubrió que la patria no es un equipo de fútbol ni ni estar disfrazado con con la cara pintarrajeada la patria es pelear por la libertad por la democracia por el cambio social la patria es es diferente de las concepciones tontas o de de las de los dibujos idiotas la patria es la patria es eso Castilla es quien nos lo muestra por eso es importante fe en tus ideales esperanza en lograrlos amor por la humanidad es verdad en la 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 personalidad de Ramón Castilla es bueno muy cambiante pero él es difícil juzgarlo así como como un héroe con bigotes o patillas él es en realidad un hombre múltiple es quien va a una ciudad y descubre que la gente no lee y que las mujeres no son educadas y él dice que hay que crear escuelas para que las mujeres y para que todas las personas se eduquen él es el que en la Amazonía crea una una flota para que surque el Amazonas y por eso es que el Amazonas y la selva le pertenecen todavía al Perú gracias a Castilla él es quien crea funda el servicio diplomático del Perú Castilla es el fundador del presupuesto es en realidad el hombre que edifica el Perú seamos modestos el Perú no se edifica con los gritos de los gritos que se lanzan en los estadios ante el triunfo o fracaso de los equipos que llevan los colores de nuestra bandera el Perú se edifica siendo tan honestos como lo fue Castilla y siendo tan originales como lo fue y siendo capaces de en un momento determinado dejarlo todo por la idea de patio fe en los ideales pues lógico eso es Ramón Castilla claro pero Ramón Castilla y Marquesado pero dime Eduardo en nuestro país somos ingratos no claro no podemos no puedo decir todos hay un no entiendo la pregunta en nuestro país somos ingratos hemos sido gratos con Castilla no estoy muy seguro no estoy muy seguro bueno una cosa es erigirle erigirle monumentos no he hecho una un número de monumentos pero otra cosa diferente es vivir vivir como como vivió él como un ciudadano honesto y con una idea de cambio fíjate yo conocí esa historia porque más o menos en 1988 creo fui a a Río de Janeiro y ahí me encontré con un buen amigo un diplomático que se llama Miguel Palomino de la Gala quien tiempo después o digamos se acaba de jubilar como embajador en Australia entonces Miguel me dijo fíjate por esas mismas calles caminó Ramón Castilla yo la verdad es que no conocía esa historia y bueno mientras Miguel consiguió de inmediato la anuencia del gobierno brasileño y la anuencia también del nuestro para construir una una estatua además hacer una plaza a mí me dejó una obligación no penosa sino la obligación bella de escribir una novela entonces todo el tiempo estuve en eso hasta que la dichosa pandemia me recluyó en casa y no tuve que hacer otra cosa que hacer sino escribir no estaba obligado no tenía otra forma de hacer probablemente el mariscal me la estaba dictando probablemente claro pero fíjate una cosa lo que sucede tiene su razón de suceder por causalidades no por casualidades este libro lo teníamos pendiente entonces dije no antes del día del libro te presento este libro esta joya y acá está pues para todo el mundo pero hay algo interesante que me llama la atención acá en la cartelera siempre usamos colores amarillos verdes pasteles y tal porque eso eso es vida alegría luz y acá leo algo que me llamó la atención las ventajas las ventajas de llamarse girasol y acá acá dice los girasoles buscan la luz del sol todos saben eso pero además en días nublados se miran unos a otros buscando la luz que viene del otro si no tenemos sol no tenemos nos tenemos los unos a los otros y quien fue girasol Eduardo González bueno esa es otra pregunta que no responderé porque de otra forma de otra forma los editores van a pensar que soy un pirata así que me sentí orgulloso porque porque serlo significa pues ese este llevar al llevar la historia a toda la gente llevar los libros a la a la gente pero es verdad es es una una parte de 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 las de las historias de amor de Ramón Castilla cuando él está muerto y se queda momificado está en una está siendo velado durante 12 o 13 días allá en al lado de la iglesia de Tarapacá hay un yatiri un yatiri es un chamán les dije ¿no? quien está quien piensa sueña y cree que de esa manera está viendo los caminos que sigue en esos momentos del difunto y entonces el yatiri dice está soñando con mujeres por el dijo yatiri que preparaba el cadáver de Ramón Castilla Eugenio el sobrino que había acompañado al mariscal sonrió no sería raro pero él ya está en el cielo ¿no? todavía no ha llegado el espíritu se revela y quiere quedarse aquí ¿y cuándo va a tener paz? un hombre obtiene paz cuando está libre de miedos y de deseos yo diría que el marijal todo el tiempo ha vivido en paz a medias estas palabras del sacerdote andino del yatiri nos dan una descripción más completa de Ramón Castilla un hombre que ha vivido en paz pero a medias nunca se sintió tranquilo nunca pensó que ya había terminado su obra entonces es cierto la la pandemia fíjense yo estuve enfermo con el famoso covid y hacer la pandemia hacer este libro me hizo saber que estaba vivo así como todos los días de mi vida durante los 30 años que he enseñado en Estados Unidos todos los días a las 6 de la mañana he estado nadando y como todos los días aquí en España me levanto a las 4 y media más o menos y dicto por teléfono una novela y entonces y cuando termino de dictar dos horas más tarde salgo a correr por algún lugar entonces esto me convence de que estoy vivo no me convencen otras cosas sino el hecho de hacer algo importante eso es eso es y eso me convencerá de no no la cantidad de años que 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 no la cantidad de cosas que yo pueda hacer esto es lo que todos los días me obliga a hacer cosas después de terminar Castilla en el siguiente año de la pandemia hice Garcilaso dice Cutimuy Garcilaso Cutimuy en que hecho significa regresa Garcilaso porque Garcilaso es el primer peruano no tan solo biológico fue hijo de un conquistador español y de una princesa inca sino porque se atrevió a decir se atrevió a contar qué es el Perú y qué es el Perú el Perú es una historia si no fuera por la historia si no fuera por ese pasado que él reveló no seríamos nada seríamos nada más esos jóvenes que paran quitándose la cara e inventándose una alegría ficticia cuando triunfa su equipo no Garcilaso Garcilaso de la Vega comenzó a contar las historias de un imperio tan fabuloso como cualquiera de los grandes imperios de este planeta y se atrevió a contarlo cuando vivía apenas a dos cuadras de la Inquisición ya sabemos que la Inquisición se especializaba en quemar libros y no tan solo a quemar libros sino quemar a los que los escribían y entonces en ese momento la verdad oficial era que en el en América los españoles no habían encontrado sino indios antropófagos que no serían capaces de construir nada y a quienes había que llevarles la santa religión y la lengua castillada como si hubieran encontrado un puñado de mudos entonces Garcilaso de Vega la te dio la te dio a contar o sea hay que ser valiente es la única forma para tener éxito en la vida hay que atreverse a hacerlo no dejes que el miedo te coma pues o el que se me me va mal estás muerto estás muerto en vida es cierto acompáñame a leer algunos de los mensajes Ligia Eunice Viaña Obando Ligia lo está viendo dice ¿qué dice mi prima? Ligia lo está viendo te está viendo Ligia ah que bien gracias ok es mi prima hermana ok María Consuelo Valle de Gregori gracias Eduardo felicitaciones anda muchas gracias Donald Ríos Bonilla del Virrey Librería del Centro de Lima saludos fraternos a nuestro escritor y agregado cultural un abrazo para ti tres para ti David Coelho un lujo tenerle entrevistado Eduardo González Viaña felicitaciones y en el mando se escriben Elena Rodríguez en Orabana y ya tienes español allí América es una nación gracias por tu clarividencia un abrazo a ver qué más tenemos ajá nos escribe Odile Orel felicitaciones desde París Guaita Orelana ok anda qué gusto sintonizar la cartelera para los amigos que nos están viendo hay un capítulo interesante tiene que comprar el libro pues su primera muerte ¿cuándo fue? acá la va a encontrar usted en este libro y fue un gusto Eduardo haber tenido invitado el otro día a a tu editor ¿no? a ¿cómo se llama? a José Antonio Mazotti desde Estados Unidos lo tuve lo tuve en el programa mi apreciado amigo señor maestro sí bueno Mazotti es una uno de los académicos peruanos más conocidos es el presidente de la Asociación Internacional de Peruanistas y entonces este cuando él era yo recuerdo haberlo conocido cuando él era catedrático en mi Sherman en Harvard en una de las más importantes universidades del mundo y apenas tenía treinta y algo entonces este en un periódico de Lima unos poetas un poco envidiosones publicaron una una carta un artículo creo llamándole la atención a la Universidad de 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 Harvard por el hecho de tener a un hombre con ideas de izquierda qué ridículo porque la verdad es que la gente no sabe cómo es Estados Unidos recuerden que en plena época de la de la guerra cuando los judíos eran perseguidos Estados Unidos volvió a una personalidad tan importante como Albert Einstein y las universidades americanas no han perdido esa buena costumbre las americanas las universidades americanas son el refugio de muchas personas rebeldes personas muy importantes y en el caso de 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 Mazotti ocurrió algo interesante y es que por supuesto que que Harvard le Harvard ratificó su confianza pero tiempo más tarde como la gente se había fijado en eso otra universidad más rica que Harvard Harvard es mucho prestigio pero muy poca plata otra universidad que se llama Tuft Tuft le lo invitó a trabajar y para invitarlo a trabajar le pagó la mitad de su mortgage o de su hipoteca es una cantidad enorme para tenerlo y era un muchacho que todavía no llegaba a los 40 años de edad entonces yo por eso lo conocí por eso escribí sobre él y me siento honrado de sonrisa un gusto haberlo tenido pero estábamos hablando de Castilla y tus y nuestros en este momento nuestros amigos se deben haber asombrado de que cambiemos la conversación ¿qué importa? ¿qué dicen ustedes? ¿continuamos hablando? ¿por qué no nos permite a esos amigos que te escriben que nos hagan una pregunta? claro encantado a ver justo hay una pregunta hay uno que nos ha leído dice ¿dónde se puede adquirir el libro? madre mía ya les digo yo les digo que estoy seguro de que nuestros amigos del Virrey lo conseguirán mañana mismo y que bueno en todas las las otras librerías también eso si estás en el Perú y si estás en cualquier otro lado del mundo en cualquier lado del mundo puedes escribir a Amazon.com y te te mandan la la novela en tres o cuatro días claro y eso por cualquiera de mis obras todas están en Amazon casi todas están en Amazon no es tanto porque yo he escrito cerca de 70 libros y me he pasado la vida haciendo cosas idiotas como libros dictando clases claro escribiendo pero me siento muy feliz de hacer cosas tan idiotas es que el arquitecto te encargó de esa misión pues claro bueno ahora aquí en España estoy muy contento de trabajar en la Embajada del Perú donde he encontrado un gran ambiente excelente ambiente porque estoy organizando una un concurso de testimonio en el que los peruanos inmigrantes en ese país cuenten sus experiencias cuenten cómo entraron qué problemas hallaron quiénes fueron sus primeros amigos o amigas y qué es lo que extrañan del Perú qué extrañan de su tierra de su pueblo exactamente este concurso nos va a permitir conocer mejor a la población peruana en el exterior qué es lo que hice en Estados Unidos en Estados Unidos he publicado varias novelas que se refieren a los inmigrantes latinoamericanos ahora estoy interesado en apoyar a nuestros compatriotas en España el trabajo en la Embajada Peruana en España me permite hacer realmente muchas cosas y siento me siento la felicidad de saber que nuestros diplomáticos son gente que está muy cerca del pueblo de nuestra gente y que en cualquier lado nuestra gente puede encontrar un lugar o una proximidad por ejemplo antes de ayer organizamos hicimos una una representación de danzas en algo en un teatro se repetió el teatro al punto que en un periódico se decía el Perú está invadiendo España había 600 600 600 personas entonces eso hace la conciencia la conciencia segura de que estamos afrontando todas las pandemias todas las dificultades y que superaremos todas las que nos quedan pero vives en paz contigo mismo pues perdona vives en paz contigo mismo en paz y en guerra porque a veces pues descubro que no he terminado de hacer todas las cosas que tenía que hacer en el día pero mi día es más o menos largo entre las cuatro y media y cinco de la mañana y este y continúo en ese momento son siete horas más tarde y todavía tengo algunas cosas que escribir pero le escribo claro que sí se quedó muy muy agradecido caro ganando no de nada vámonos con unos mensajes vámonos ya que has pedido preguntas el público empieza a escribir me parece muy bien Alejandro Santillán de la librería El Virrey de Lima dice el libro se nos agotó en espera de reposición ok encantado nos escribe Gerardo Lizarzaburo Robles mi estimado Eduardo Eduardo de Perú se considera usted parte de la generación del cincuenta qué interesante se llama generación del sesenta sobre todo a una generación de poetas los nombres de joyantes serían César Calvo y Javier Heró y por cierto yo diría que más que un conjunto de autores es una forma de vivir yo creo que en esos momentos los jóvenes desde entonces seguimos siendo jóvenes ahora nos rebelamos contra un sistema que que era realmente fatal brutal entonces estoy muy orgulloso de eso y de orgulloso de de tener en nuestra generación agentes como Javier Heró por ejemplo y todos los nombres que podría ir mencionando creo que deberían ser injustos con los que con los que no menciono de manera que por otro lado no creo tampoco en clubs de en cuanto contiene la narración no hay clubs de escribir y entonces este creo que es lo importante es trabajar mucho en casa claro que sí Elena Zurrón estupendo que el Perú invade España vive el Perú dice ella y Elena Zurrón es española una de tus fans Carmen del ah caramba claro es una chica de Trujillo que vive en California ok tu ferviente admiradora caramba caramba que suerte que tengo de tener admiradoras tan guapas claro que sí se lo merece se lo merece mi precioso amigo señor hermano un placer un gran gusto haberte tenido en el programa siempre las puertas abiertas para ti don González no me escuchaste creo un gusto no no te escuché un gusto haberte tenido en el programa siempre las puertas abiertas para ti muy agradecido muchas gracias Carlos Hernando porque eso me hace formar parte de de este programa es en estos momentos ese programa más importante programa cultural más importante que tiene el país que tiene Perú y y digamos que descolla entre los programas de habla hispana en los países de habla hispana realmente es una maravilla mucha gente de otros países incluso de aquí de España me ha me ha hablado con admiración de de tu programa me ha dicho que bien quisieran que también lo subiera en sus patias gracias de nada de nada hoy día minuto de las seis de la tarde voy a estar con David Bayardo director de los heraldos negros librería y la librería del virrey de Lima porque mañana vamos a celebrar el día del libro a las siete de la noche la asociación más caipacha a las ocho arte poética latinoamericana desde el Salvador y a las nueve de la noche mundo afroperuano con Sofía Buitrón así que ese programa como dice el halo izquierdo tiene que ser como la priquiti manganzúa zongoñijo añe entonces nos vemos minutos después nos vemos Carlos nos vemos amigos ha sido una gran alegría y es una alegría que nos sigamos viendo claro que sí te llegamos más tarde para conversar chao gracias adiós y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!